Hola, mi nombre es Liliana Gil y soy coach de Bienestar. Yo toda la vida tuve sobrepeso, llegué a tener obesidad tipo 2 y haciendo mil intentos por perder peso, conocí Herbalife. Me encantó porque entendí que era una dieta, que era un estilo de vida saludable. Y hoy les quiero contar acerca de un reto de transformación corporal que tenemos para todas las personas que quieran perder medidas, perder peso, tonificar, transformar su cuerpo. Es un concurso que dura 30 días y cualquier persona puede participar. Lo único que tiene que hacer es adquirir su programa Herbalife con su coach, tomarse unas fotos de frente del lado de espalda porque después de 30 días la persona que mejor transformación corporal tenga va a ganar premios por encima de 3 millones de pesos en productos de Herbalife o el equivalente a mil dólares porque es un concurso que es alrededor del mundo de manera online. ¿Qué van a recibir? Van a recibir además de todos nuestros productos, una asesoría 24-7, van a pertenecer a una comunidad de bienestar donde todos estamos enfocados en ayudarte a obtener tu resultado, listas de mercado, tips, recetas saludables, guías de ejercicio si quieres hacer, aunque puedes perder peso solamente con tu nutrición porque el 80% del resultado tiene que ver con la nutrición y el 20% el ejercicio y lo más importante, vas a obtener un resultado absolutamente transformador y vas a poder ayudar a muchas más personas a que también tengan ese resultado.